¿Qué es el line array destacado? ¿Qué es el line array de 2 cajas sobre un subgrave? Podemos ver que el line array es de la marca Meijer Sound, concretamente del modelo Leopard Y podemos ver como la caja inferior está apoyada totalmente sobre el subgrave para poder apuntar a las primeras filas Aquí están sobre el césped y luego podemos ver como la caja de arriba tiene una angulación de 0,5 grados Con respecto a la de arriba, es decir, con sus partes prácticamente separadas al máximo Podemos ver aquí el primer stack y cada 10 metros podemos ver otro stack Vamos a ver el siguiente Aquí lo podemos ver, otro line array, en este caso de 3 cajas sobre un subgrave Son el mismo modelo Leopard Y volvemos a tener la parte inferior totalmente apoyada sobre el subgrave Y luego las cajas de arriba con una angulación como vemos de medio grado, 0,5 grados Y lo mismo con la de abajo y la del medio, 0,5 grados Y de esta manera vamos cubriendo todas las zonas de audiencia Aquí tenemos otro stack y al final tenemos dos stacks más Aquí lo podemos ver, son sistemas autoamplificados Con su conector power con, aquí lo podemos ver El power con de entrada siempre de color azul Hace input y el de link, el que saca o suministra a la siguiente caja Power con de salida Además podemos ver que estas nuevas cajas Leopard Constan de un XLR de 5 pines en vez de 3 Porque aquí se entrega la señal de audio Pero también se entrega datos a través del sistema RMS de Meyer Sound Esta sería por tanto la composición de las primeras filas de Line Array Si nos fijamos vamos a ver que tenemos una segunda fila de Line Arrays Que están más cerca del público Aquí podemos ver Aquí tenemos ya el público que está sobre las gradas Y en este caso Esta fila como llega más pronto Su señal al público Que el Line Array que hemos visto antes Que es aquel de allí detrás Aquellos de que hemos visto antes Pues estos Line Arrays van a llevar un delay Para que su señal se espere y llegue a la vez Que la señal de la otra fila que hemos visto antes En este caso podemos ver Que se trata de Un Line Array de 3 cajas DAS Aero 40 sobre un subgrave También todos sistemas autoamplificados El subgrave es UX También de la marca DAS Y nuevamente podemos darnos cuenta De que La caja inferior Va totalmente apoyada sobre el subgrave Y luego podemos ver Como Tenemos las partes traseras Un poquito más abiertas ya Para poder apuntar Hacia Las gradas de arriba Las gradas superiores Aquí lo podemos ver Tenemos aquí Un stack Y aquí podemos ver Otro stack Con la misma angulación Que Line Array anterior Aquí lo vemos nuevamente La caja inferior Apoyada sobre el subgrave Para apuntar a estas primeras filas Que están aquí Y luego ya Las cajas de arriba Que tienen Un poquitín de apertura Tienen en este caso Pues lo podemos ver aquí 5 grados Entre la caja inferior Y la media Y Otros 5 grados Entre La caja media Y la caja superior Concretamente Podemos ver que está en 4 grados Para apuntar A las gradas de arriba Y así tenemos Las dos Líneas La línea Más cercana Y que debemos retrasar Con un delay Para que llegue Al mismo tiempo Que la línea Que tenemos más lejos Que tenemos allá Para que lleguen a la vez Al público Que tenemos Aquí detrás Por tanto Ya hemos aprendido Cuando se utilizan Los sistemas De line array Estacados Cuando tenemos Zona de audiencia Con gradas De line array Las dos Que tenemos De line array En La línea O La línea Gracias.